Bienvenidos al Bajo Mundo de Nueva York, donde la competencia es brutal y todo el mundo está luchando para ser el mejor. Para Sean McArthur, cada día era una batalla por sobrevivir, hasta que se le presentó la oportunidad de ser algo más. Ahora cada pelea lo lleva más cerca de la vida que siempre ha querido. Pero todo tiene su precio. Esta temporada Hay que tomar algunos riesgos. Hay algunos sueños por los que vale la pena pelear. ¿Crees que no entiendes que soy nada? No entiendo. No me importa. Pero la única manera que voy a perder es si alguien me golpea. No me importa. No me importa. No me importa. ¡Fighting! 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 ¡Fighting!